Cochabamba registra cinco nuevos casos de COVID-19 confirmados por laboratorio, dando un total de 38. En esta ocasión, cuatro se registraron en Punata y uno en Cercado. Sin embargo, en el rango total de datos del departamento, el municipio del Cercado registra más positivos. El municipio de Cochabamba tiene la mayoría de los casos, son con 17 casos, el Santibáñez con 10 y Punata con 5. Nuestro monitoreo todavía es permanente, seguimos investigando la cadena epidemiológica de contactos. Se informó que se tiene un paciente en terapia intensiva, pero que su salud va mejorando. Buena evolución, según la información médica, se ha ya desestubado a la paciente y está respirando por su propia cuenta. Estamos viendo la evolución clínica. Entre tanto, la enfermera que se contagió del virus se encuentra estable. Ella no presenta mayor sintomatología, presenta síntomas leves, algún síndrome febril y algún síndrome respiratorio superior simplemente, no presenta otra patología. Se descartó 368 casos sospechosos de coronavirus y el rango de edades de los confirmados son de 20 a 45 años de edad. De los confirmados se tiene 20 mujeres y 18 varones, sumando 38 confirmados.